Más adelante, en el sector que día, Tiki Paya festeja su aniversario número 59. Nos fuimos también al lanzamiento de la nueva revista número 21 de Moreyo. También nos estará acompañando Luciel Izumi, una charanguista que toca diferentes géneros musicales. Esto y más en... ¡A todo terreno! ¡A todo terreno!